¿Qué estás haciendo, hija? ¿Te los estás probando? Vean, los poquitos pancakes. Mira todos los que sacamos del escritorio de Laura. Es que ya se llevó el escritorio otra vez a Ari y me vuelvo a quedar aquí sin nada. Buenos días, chicos. Good morning. Despertamos. Bien, gracias a Dios. Un tantito tarde, son las 9 y media de la mañana, pero... Pero yo ya estoy aquí, chicos, vean. Estoy limpiando, sacando basura de mis baños, limpiando el closet, chicos. Laura se está probando tacones. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Te los estás probando? Se está probando los tacones, Laura. Ajá. Es que, ¿saben qué, chicos? Ah, ok, ahorita lo agarro. Este, ¿saben qué? Me urge darle una limpiada a este closet. Y, ¿saben qué? Necesito un día de dedicación para limpiar todas las repisas de los zapatos porque están muy sucias ya, polvientas. Eh, pero bueno, estoy sacando basura, como pueden ver aquí. Basura que tengo y estoy organizando la maleta, sacando la ropa sucia y demás. ¡Sálganse, niñas! Penny, salte. Todas para afuera. Órale. No las quiero aquí ahorita. No he bajado, chicos. ¿Yo voy a ir a mi hija? No, a las perras. No me he lavado ni siquiera la cara, chicos, porque me levanté y dije, ay, ahorita ya me voy para abajo. Y dije, al rato subo aquí a limpiar. Dije, ni madres, porque si te bajas, ya no subes al rato. Te pones ocupada y ya no. Entonces voy de arriba para abajo. De arriba para abajo. Sí, mami. Oye, entonces velávate los dientes y cámbiate. Ok, por favor. Y saca las perritas. Ya las saqué yo en la mañana. A que hicieran pipí. Pero ahorita, por si quieren ir otra vez. Como les digo, voy sacando la basura de los baños, toda la basura de mi closet. A ver, Ori, velávate los dientes, mami. Yo ya me los lavé. Pero me falta lavarme la cara. No me pienso poner maquillaje el día de hoy, chicos, porque me estoy pelando. Vean. Me puse el retiné y me estoy pelando. Entonces no me quiero poner maquillaje el día de hoy. A ver, todas para afuera. Sálganse. Ay, como no entienden. Fuera. Ahorita no es ahorita de cariños. No, ahorita es hora de estar en chingas limpiando. Órale para afuera. Ma, you know dogs don't have, don't know, kind, dog kind, not that much know what you're saying. No, they know. Mira, fuera. ¿Ves? Váyanse allá a jondear gatos de la cola. Como dice mi abuelita. A jondear gatos de la cola. No hay gatos aquí, pero... Este, y pues nada, chicos. En eso ando. Lávate los dientes, Ori. Anyway, chicos. Así empezó mi mañana. Hoy, lunes. Quiero dedicar este día a limpiar mi casa. Este, porque yo... A mí me gusta mantener mi casa lo más limpia posible, chicos. Y no me siento a gusto si está como que un desmadre. De pronto sí tengo desmadre que me dura tiempo, pero... Tienes que limpiar tu cuarto entonces, ¿eh? Tienes que limpiar su cuarto. Oigan, anyway. Me voy a aprender a limpiar. Voy a organizar aquí mi closet. Me voy a lavar la cara. Me voy a dar una cambiadita. Y voy a ver si llevo a Ori a desayunar a IHOP. Quiero aprovechar las vacaciones, como les digo, con ellas. Ori no está ahorita, pero... Llegará yo creo que tal vez más tarde. Y pues me voy con Ori. La llevo a desayunar. Este, regreso, termino de limpiar y demás. Pero por lo pronto, buenos días. Suscríbanse a este canal, chicos. Suscríbanse al canal. Dejen su like, su comentario. Compartan. Este, YouTube cada día se vuelve una plataforma más... Difícil de entender, chicos. Se los juro, es... YouTube es tan diferente a cuando yo empecé. Que es como comenzar de nuevo. Es adaptarse a las cosas nuevas. Se me cortó la cámara, chicos. Ay, me tronaron los huesos. Anyway, chicos. Déjenme, este... Terminar aquí. Y los veo en un segundito. Déjenme organizar. Chao. 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 Bye. Ok, chicos. Ya. Limpié todo mi cuarto arriba. Todo. Ya me cambié y me puse unos shorts y tenis porque está haciendo calor. Ahorita me pongo a limpiar la cocina rapidísimo. Subirles vlog. Voy a ver si Laura quiere ir al i-hop. Voy a ver porque no se ha cambiado. Si no le hago aquí, le hago algo a ella aquí para desayunar. Pues más bien para las dos. No solo para ella. Vayan a hacer pipí, niñas. Córranle. Princess Lulu. A ver, fuera. Fuera, hacer pipí. Córranle. Córranle, córranle. Ah, y el quehacer, chicos. Voy a guardarle todos los regalos que le dieron a Rubén ayer. Limpiar la cocina rapidísimo, chicos. Aquí tiene todas las tarjetitas. Que le dieron, vean, tarjetitas. Llevarlas arriba al cuarto. Y pues limpiar. No tengo muchos trastes. Son más que nada como topercitos. Que la Ori utiliza o de pronto vasos para tomar agua y demás. Uf, es lunes. Es lunes, chicos. A darle duro. A echarle ganas. A trabajar. No, no empieces. No empieces. Vean esta bailarina cirquera. Te acabo de sacar. No empieces, por Dios. Como que si te estuvieras muriendo, de veras. ¿Verdad, Ori? Dale, pues. Vámonos. Esta chanclita la tengo que guardar. Ahorita venimos, Penny. Voy a llevar a la Ori al IHOP. ¿Verdad, Ori? Para luego llegar y trapear. Porque ya no me falta lavar trastes y dar una trapeada. Arriba y abajo. Así que me espera una buena sudada. Espérame, mamá. Espérame. Penny. Ahorita venimos. Chicos, pues aquí vamos. Aquí vamos la Oriante. Chicos, pues aquí vamos Chabelita y yo rumbo al IHOP. Tengo muchísimo de no ir al IHOP, eh. Muchísimo. Cerca de la casa hay un Dennis. Que es como un restaurante tipo, pues más, de desayuno, pudiera decirse así. Hay algunos que son 24 horas. Otros, este, no, ¿verdad? Hay unos cerca de la casa. Pero el IHOP está un poquito más retiradito. Pero en lo personal siento que los dos me gustan. Pero siento que el IHOP tiene como un poquito más de variedad para mi gusto personal, ¿verdad? Pues mi gusto personal. Pero bueno, los veo ahorita que llegue a el IHOP. Porque ya voy entrando para el Raiway. ¿Ya? ¿Adi, is this people famous? No, no sé, mami. Ok, ready? Well, you are. I'm not. You are a famous YouTuber. I'm a famous YouTuber, dice la Ori. Hemos llegado al IHOP. Yay! Yay! Vamos a ver qué se nos antoja a comer, ¿verdad, Ori? A ver qué se me hace. I want bacon. You want bacon? Ok. And sausages. And sausages? Yeah. Ok. Let's see. You made it, Ori. Vas a leer tu menú. Mira, aquí está, el de los kids. ¿Dónde estás tú? Ah. Aquí. ¿O del otro lado? A ver. A ver, aquí dice, mira. Kids menu. Aquí está el menú de niños. Vamos a ver qué quiere la Ori. I think it's a few of mine. Ah, ok, dame este, pues. A ver, vamos a ver qué encontramos aquí. ¿Cuánto le has puesto, Ori, al café? I need three. Ah, ponle otra más. Ponle otra. Sí. Le puse dos de azúquita. Vamos a ver qué tan. A ver, bátele. Ay, gracias. Muchas gracias. Se me hace que le va a faltar uno de azúcar. Ponle otro de estos. Gracias. Me pedí un omelette, chicos. Ay, no. No la abriste, mami. Un omelette y Ori un desayuno de niños. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Ya. Chicos, llegó mi omelette. No me fijé que traía pancakes, pero yo creo que definitivo no me los voy a comer. Me los voy a llevar. Y los guardo y tal vez Ori quiera comérselos mañana. Y Ori tiene un pancake de cupcake. Ah, gracias. Cholula. Esta salsita, pero está gigante expuesto. Yo creo que me voy a comer la mitad. O sea, se me olvidó que tan grandes están los platos aquí en I Hope, chicos. ¿Está rico el té y Ori? ¿Bueno? Ok, chicos. Si están comiendo, buen provecho. A ver, Ori. No. No le den. Ay. Vean. Los poquitos pancakes. A ver, Ori. Prébalo. Están buenos, ¿verdad? Ahora yo. Hoy con un poquito de mantequilla. Ahorita me voy a poner a trapear toda la casa para bajar las calorías de estos pancakes. No. Nomás un poquito y ya, ¿eh? Ya. Bueno, yo. Ella si quiere más, puede comer más. Yo quiero. Nomás los humos como la mitad. Claro. No todo. Es mucho pan. Pero están bien buenos. ¿Ya lo quieres? ¿No? Ay, yo me los quisiera comer todos, Ori. No. Mucho pan, ¿verdad? Nos hace mal para la panza, ¿verdad? Este es mine. Tu vaso está allá. Una última molida, chicos, porque no me puedo resistir. One more in that set, ¿ok? ¿Verdad? One more in the center, where is the butter. And I'll try one more. This is my, this is my bite. This is my bite. This is my bite. This is my bite. Do one more. From here, from the butter. This is my bite. Yeah, that's it. No more. Ori no se comió su pancake. ¿De that, Ori? It's too sugary. Es que tiene mucho sugary. And then the sprinkles are too dry. And the corner of my mouth is too dry. ¿Te llenaste? ¿Estás llena? Yeah. Ah, yo también. No, pero ¿saben qué? No me comí todo el omelette. Era demasiado. O sea, demasiado omelette. Muchísimo huevo. La mitad me comí. Y entre las dos comimos como la mitad de los pancakes, nada más. Si no me hubieran traído los pancakes, yo creo que ni los pruebo. Ni los pido. Pero no me fijé que mi plato venía con pancakes. Yo pensé que era el puro omelette. Y no, traía tres pancakes. Pero bueno. ¡Vámonos! Súbete, pues. Ey, espérate con cuidado. No le vas a pegar a este carro. A ver. Hazte para acá atrás. Ahí está. Súbete. Es que no le voy a pegar al carro. Súbete, mamá. Ay, la chancla. Ay, la chancla, Ori. Mi chancla. Tu chancla. Se le salió la chancla. ¿Dónde está tu chancla? ¿Dónde está tu chancla? ¿Dónde está tu chancla? Pues te la di, la chancla. ¿La chancla vieja? No, ni tan vieja. Está nueva la chancla. La chancla. Bueno, chicos. Pues ya venimos a desayunar. Ya nos vamos a hacer que hacer a la casa. Tengo que lavar trastes y trapear. Voy a bajar esos pancakes que me tragué ahorita, chicos. Porque, de verdad. Hoy no he hecho ejercicio, chicos. A ver si hago más tarde. No estoy segura. No me puse a hacer ejercicio porque les digo que me levanté. Y me levanté con esa chispita de andar limpiando. Y cuando me entra esa chispa, chicos. Le entro duro y le entro duro. Y me voy por todos lados. Y empecé en mi closet. Ya saben, empecé en mi closet. Lo dejé bien limpiecito. En mi closet sí me gustaría, chicos. Como rentar una tipo como aspiradora. De esas que limpian la alfombra. Porque ahí entra uno con zapatos, tenis y demás. Y tiene alfombra. Y está como sucia. Y tiene como tipo grasa y demás. Entonces, me gustaría quitar la alfombra por completo. Pero, pues, hasta que no... Si algún día remodelamos el closet, pues, la quitaría. Pero, de momento, sí quisiera como contratar algo para limpiar un poco esa área. Pero, de ahí en fuera, pues, ya quedó limpio el closet. ¿Ya te amarraste? Amárrate, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al ritmo de Romeo Santos. Pues, ahí la llevo, chicos. Ya aspiré. Ya lavé trastes. Ahorita me voy a poner a trapear. Ahorita que llegue a Avery, le voy a decir que me ayude a aspirar la parte de arriba. Y ya yo la trapeo. O, igual, si tengo chance ahorita, pues, lo hago. Estoy esperando a que suba vlog. Entonces, pues, estoy echándole ganas aquí a la chacheada. Bailando al ritmo de Bachata, Romeo Santos. Y, bueno, de pronto, una que otra canción de reggaetón que sale por ahí en la estación. Pero, bueno. Voy a dar la primera trapeada, chicos. Le puse un poquito de cloro, un poquito de jabón antibacterial. Para que despegue, pues, la grasa que hay. Más que nada en el piso aquí de la cocina. Bueno, de toda la casa. Porque, pues, la mugre se pasa de un lado para otro. Y, pues, nada, chicos. También cuidando a Avery porque andan jugando con los vecinitos. Ahí está la vecina afuera. Pero, de todos modos, a mí me gusta estar saliendo para, pues, revisar que esté bien. Y también la tengo prendida la cámara. Ahí está el teléfono. Ahí tengo el teléfono encendido. No sé si se lo ven ahí. Y con el micrófono. Para cualquier cosa le grito, Avery, pórtese bien. Bueno, chicos, déjenme terminar de hacer el quehacer del día de hoy. Son las 3 de la tarde, chicos. 3 de la tarde, ¿lo pueden creer? Oh, my God. Ya es súper tarde. Es súper tarde. Esta es la que disfruta más. Del piso trapeado. Esta que ven aquí. Véanla. El piso está mojado de aquel lado y se fue a echar ahí. ¿Verdad? Claro. Claro, mamá. Si aquí está bien fresco. Aquí donde yo estoy. No me importa que trapees. Yo vengo y me siento y me acuesto. Trapeo y se acuesta ahí. O estoy trapeando y no se mueve. No se mueve. Y la otra va y me pisa por todos lados. Esta otra. Que está aquí enfrente de la penicuícui. Esta otra ya agarró buen asiento. Pero ya, chicos. Ya terminé ahora sí de trapear. Ya nada más estoy esperando que se seque bien, 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 bien. Para tirar basurita. Y pues nada, chicos. Terminé la parte de abajo. Yo creo que más tarde. Ya que llegué a Avery, termino la parte de arriba. Porque ahorita ya me cansé. Y tengo que, aparte, subir vlog, chicos. Tengo que subir vlog. No lo he subido. Entonces, tengo que también trabajar. Ya por lo menos mi casa huele a limpia. Este, ya limpié mi cuarto. Aspirado arriba, mi cuarto ya está. Nada más me falta el área del guinea pig. Y los cuartos de las niñas y el baño. Y trapear esa parte. Ya todo lo de acá abajo está. Limpio el baño. Saqué la basura del baño. Todo, todo, todo. Sacudí. Aspiré los muebles. Ya. Quedó casa limpia, chicos. Limpia. Ahora sí, a trabajar. Y a esperar a que llegue Rubén. Porque no sé qué hora va a llegar, la verdad. No sé. Chicos. Oigan. Se está tardando en subir el vlog. El día de hoy. Pero bueno. Voy a hacer algo de comer para mí. Para Ori. Voy a calentar aquí la sopita que quedó de letritas del otro día. Porque a Ori le gusta. A mí también. Y yo creo que nos voy a hacer unos, unos sandwich. Pura realidad. Hijo de pura realidad. Iba a decir una grosería. Oigan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Casi se cae la salsa. Ay. Qué grosería. Voy a hacer unos sandwich de jamón. Para Ori. Para mí. Porque Rubén. Que le llegaron sus comidas. Me dijo. Pues entonces. Entonces. La Ori y yo. Nos comeremos unos. Sandwichitos. A Ori le gustan con queso. A mí no. Se lo voy a hacer calientito. Para que. Lo pruebe calientito. Y bueno. A ver qué tal. Pues sí. Unos sandwichitos. Chicos. Calientitos. Voy a sacar jitomate y cebolla. Dejen ver si tengo aquí. Tengo cebolla. 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 Un jitomatito. A ver. ¿Cuál? Uno que no es de tan. A ver este jitomatito. Ay. Por acá tengo aguacate. ¿Estará bueno? Este no me lo voy a tirar. Es que tengo que organizar mi refrigerador. Chicos. No lo he hecho. Ay. Disculpen ustedes. Ok. Ahí viene la Ori. Ahí viene la Ori. ¿Qué pasó Ori? ¿Qué pasó? Ay. Escuché que venía. No viene. Ori dice que quiere. Cremita. En su sopa. Natilla. O crema. Sour cream. No sé cómo ustedes le. Le llamen. Y le voy a. A hacer un. Sandwichito de jamón. Y pues esto. Para que se acabe. Chicos. La comida. Porque luego se queda. Y aparte. Esta sopita. Chicos. Está bien rica. La verdad. La verdad. Que sí. Le voy a dar. Poquito. Sunny. D a la Ori. Si hay. ¿Quieres agua? O Sunny D, Ori. ¿Qué quieres? Sunny D. Y ahora. Me pongo a hacer. Los sándwiches. Rubén me llamó. Y luego me dijo. Horta te marco. Y no me marco chicos. No me marco. Yo creo que se ocupó. La tiré. La tiré. Darle de comer a la Ori. Ustedes. Que niñas. Ustedes no van a comer esto. Ya me ensuciaron el piso. Vagas. Pues aquí está. Igual que la Ori chicos. Un sándwichito. Diferente pan. Y poquita sopa. Ya. Para que se termine chicos. Porque ya. Definitivamente no queda más. Pero. Mmm. Pues es lo que me voy a comer ahorita. Me iba a hacer dos sándwiches. Pero dije. No. Igual y con la sopita ya. Con eso es más que. Que suficiente. Así que bueno. Si están comiendo. Pues buen provecho chicos. Mi sándwichito sencillito. Jamoncito. Mayonesa. Mostaza. Tomate. Cebolla. Un poquito de abacate. Porque el que tenía. Ya estaba un poquito. Medio. Medio malón. Pero le quité todo lo malo. Y me. Pues me quedé con lo bueno. Obviamente. Así que pues nada chicos. Si están comiendo. Mmm. Buen provecho. Ando aquí. Ideando cosas. Ya llegó. Abre de con su papá. Y está limpiando su cuarto. Y. Yo estoy acá. En el. En el. Loft. Acá. Con el guinea pig. Ando como que queriendo. Idear. Qué hacer aquí. Pero. Voy a ver si. Ay cabrón. Ay. Buen chica. Ah. Buen chica. Buen chica. De allá abajo. Tu animal tiene hambre hija. Tiene hambre. Está llamando por su mamá. Allá está. Anda en chinga. ¿Qué mi niña? Venga. Venga pa'l acá mi niña. Venga. Su mamá no la quiere sacar. ¿Dónde estás? Ay. No puedo ver. A ver. Agárrame esto. Déjame romper. Ahí acá estás. Ay cabrón. Andas. Ay. Aquí estás. Ay. Ahí estás flaco. ¿Qué no has comido? ¿Qué? Ay. Ay. Estamos arreglando tu cama. Tu espacio. Aria anda en chinga. ¿Por qué qué? Anda limpio y limpio como Cinderella. Miren todo lo que sacamos del escritorio de Laura. Es que ya se llevó el escritorio otra vez Aria y me vuelvo a quedar aquí sin nada. Y ahorita pues ando aquí con la aspiradora chicos. Con la aspiradora limpiando. Y miren. Con bebé en brazos. ¿Eh? ¿Qué tal? Bebé en brazos. Andamos limpiando hija. Sí. La tierra y el polvo y también tu desmadre que haces de la hierbita. No vas a morder eh. No me vayas a morder porque te chingo eh. No es cierto. Oigan Laura y siga afuera jugando de callejera. A ver morenita. Siéntate aquí. En la silla de masaje. No te vas a caer. Ando aquí espiándola porque. Todavía no se mete el sol chicos. Pero ya no tarda en meterse el sol. Y la voy a tener que meter porque. No puede andar en la calle. Tengo que trapear acá arriba chicos. Como les digo. Este Aria anda limpiando su cuarto. Rubén fue a comprar unos tornillos chicos porque. La puerta de Aubrey y la del baño. Este los tornillos. De hecho la puerta de Aubrey se cayó chicos. Tenía no sé cuánto tiempo duró Aubrey sin puerta. Cuánto tiempo. Ay no sé chicos. Duró como varias semanitas. Porque se le empezaron a como a botar los tornillos. ¿Qué? Ahí está adentro. Ahí está el cucumber y el celery. Los cucumbers están en una bag. Las pijas estaban muy chiquitas. Y ya las pijas que tenían estas puertas. Así estaban ya de hace tiempo. Y no nos habíamos dado cuenta. Y la puerta del baño también ya se está cayendo. ¿Ustedes creen? Entonces Rubén ahorita fue. Porque miren. Estos tornillos que tienen aquí. ¿Dónde están? El único largo que tenía esta puerta. Es este gris que tiene aquí en medio. Y nomás lo tiene uno en medio en cada bisagra. Y acá creo que ni siquiera. Unos chiquititos chicos. Si la puerta estaba toda tambalacha. Entonces la quitamos. Y esta también ya está igual. Entonces Rubén se fue. Vean. Vean cómo está la puerta. ¿Se fijan? Como este ni tornillo tiene. Y acá está aguado este. Entonces Rubén fue al Home Depot ahorita. A comprar unos tornillos chicos. Para acomodar las puertas. Ahorita. Encontró. Unos más larguitos. Pero con uno no es suficiente. No es suficiente. Ocupa. Que todos sean igual de largos. Y como se andaba de tambalacha la puerta. Se hizo el hoyo más grande. Entonces ahí está el problema. Pero bueno. Ahorita anda organizando su cuarto chicos. Porque pues ya le tocaba. Ya era hora. Sí morenita. Es que es una cochinona. Una cochinona. Y la hoy ni se diga chicos. La hoy ya empieza a hacerme su desmadre. No me muerdas. No me muerdas. Porque te chingo. Eh. No me muerdas. La hoy también chicos ya. Ay la hoy tiene un cuarto chicos. Lleno de juguetes. Yo ocupo también pasarme ese cuarto otra vez. Y empezar a tirar cosas que ya de verdad no sirven. Porque. No chicos. Ahorita tiene muchas cosas de la escuela. Que ya no. Pues libertitas. Y cosas que ya. Eh. Utilizó. Y que ya no ocupa. Y cuando ahorita. Ahorita que se mete de jugar. La voy a poner a limpiar. Mira. ¿Quién viene ahí? Tu mamá. Con tu comida. Mira. Ay Dios. A ver si quieres. Dámelo. Mira. Ten mamá. ¿Quieres uno de estos? Ahí te lo voy a poner. Cómetelo. Mira. Ten. Ay que sabroso. Ay que sabroso mamá. Que sabroso. Muérdele. 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 Ay que sabroso. Ay pero no te enojes. Hombre. Se enoja. Vente pues. Te pongo ahí en tu casita. Van a creer que ya son las ocho y media. Y yo sigo limpiando. Ay me puse a limpiar el cuarto de la Ori chicos. Le voy a poner. En su cuarto. Este cual es. Strawberry. Le voy a poner un olor diferente. A ver este. Camu camu. ¿Cuál le pongo? Ah miren. Tengo luna. Le voy a poner luna. ¿Dónde la Ori? Me traje la. El ramito este del baño. Para acá chicos. Para adornar un poquito. Penny. 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 Ahí voy. Ahí voy. Están sacando basura y demás aquí. A ver Penny. No hija. A ver ya. Quítaselo. Salte. Salte niña. Órale para afuera. Para afuera. Aquí no. Ahorita no hay nada para ti. Salte. Mira. Se me cortó la batería Digo, la memoria Es que tengo que resetearla Formatearla porque Ya está completamente Llena Vean, le voy a poner Tres pedacitos aquí El de la Ory La vamos a prender Para que huela rico Ya nada más que me traiga una toalla de papel Para limpiarla de la mesita Ay, esa es basura Basura, tengo un montón de basura Esa es ropa que tengo que donar Esos zapatos son de Tommy Esa gun es de Tommy, ¿verdad? Se les olvidaron los zapatos A unos niños Cuando vengan, se los tengo que dar I'm just gonna put them here for now Y cuando vengan Ahí están, voy a dárselos Tengo que aspirar este cuarto La paper towel, Ory Esa es la computadora de la escuela La voy a guardar En un lugar seguro Porque No la vayan a perderla hoy Y el cargador de esto Ah, creo que sí sé dónde está Aquí la voy a guardar Fuera Salte Como eres chismosa Fuera Fuera Ya casi chicos Ya casi Ay, es que Ory y Ory Como les encantan los animales Los staff de ánimos Los osos de peluche Monitos Figuras de peluche Ay chicos No me puedo deshacer Cuartos de tanto mono De veras Las dos son igualitas Chicos Igualitas Ay, hemos terminado Chicos Ya Ya quedó el cuarto de la hora Y más o menos Y tú ¿Qué indicas aquí? Eh No te quisiste ir Estuviste atenta A ver qué pinche Mono De peluche Te podías llevar Pero ninguno Chicos Ninguno Tú no ayudaste Más bien andabas aquí Estorbando Oigan Ya le limpiamos Le ayudé ahora A limpiar el cuartito Chicos Porque Esto me lo voy a llevar Andaba limpiando aquí Con el Lysol Ya Casi termino Este Porque chicos Cuando uno a veces Yo la pongo a ella Que limpia su cuarto Chicos Igual con Ory Pero de vez en cuando Yo vengo y les ayudo A limpiar Porque no es lo mismo Ella tiene ocho años Obviamente no va a limpiar Como limpio yo Si la de acá Todavía ocupa ayuda Imagínense esta Entonces este Ya le limpie todo Le organicé zapatos Y todo Había unos también Que ya estaban muy feitos Chicos Le organicé los zapatos Aquí más o menos El closet Ahí está la ropa sucia Tengo que lavarle La ropa sucia Y pues ya más o menos Ahí quedó chicos Vean Ya aquí tiene sus casitas Porque con esas juega Todo el tiempo Este Y ya sus peluches Ahí que tiene Y bueno Ahí más o menos Está su cuarto Ya limpiecito Y aquí ya Miren bajo El pinche ventilador No lo puedo creer No tienes vergüenza Tú verdad No es que No puede ser O sea Cuál pinche vergüenza Desfachatez Es la Desfachatez Eso mismo Desfachatez Es la que tienen ustedes Es que está el aire acondicionado Prendido Y el ventilador Le gusta Este Le voy a decir a Ori Que esto Oye mami Esto no cabe aquí Mira Aquí Mira Que tus computadoras Las guardes aquí mami Mira Ori Mira Tus computadoras Ahí las puedes guardar Oíste Para que no tengas Tanto tiradero Ahí Bueno chicos Déjenme terminar De aspirar Aquí ya De aquí Para allá Y pues ya Son las nueve Casi de la noche Tengo hambre Abri Oh Abri Abri está trabajando Abri quiere hacer un video manejando Pero no Me da miedo Oye Oye Abri no ha terminado su cuarto Está lavando colchas Y demás La luz se ve así Yo creo que por las Y las lights ahí arriba Este Pero bueno Ahorita Abri anda Ayudándole a Ruben Con las Con el payroll Vean Trabaja Trabajando No 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 Ruben Lo justo Lo justo Lo justo Lo justo Nomás Abri le está ayudando a Ruben Con su trabajo Bueno Los voqueos Negocien sus cosas Este Ah bueno Voy a terminar de aspirar Chicos Aquí Estas bolsas Las voy a levantar Las voy a bajar Al garage Ay que es esto Esto A ver si lo llevo A la de donar Porque Y aspirar Esto Eso es de la Hoy se me hace De su mono Creo que Del monito Ok Váyanse para allá Niñas Porque me las llevo ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Estoy intentando ponerlo ahí ¿No? ¿Ya terminaste? ¿Qué te falta? A ver ¿Qué te falta? ¿Tienes estas? Ah ¿Te faltan todas esas tarjetas? Sí Es que les digo chicos Que ya les he platicado Que Rubén a veces Le Le pide Que le ayude con el pego Ella hace las tarjetas Y le paga Y Rubén pues Se quita un peso encima Y ya gana un dinerito Así que Ahí van aprendiendo a trabajar Ok Ya casi termino yo también de limpiar Oigan y les cuento Vean acá No les he contado Este Ah sí les dije Que me traje eso allá Ya se ve como un poquito más cozy Así miren Con el florerito Y la mesita esa ahí El guinipí pues No hace que la cosa Luzca muy bella Pero pues ¿Qué le hacemos al pobre guinipí? Lo puedo poner Aquí al lado Al guinipí Para que no esté en la pasada ¿Verdad? ¿Será que lo pongo ahí Al guinipí? No sé Pero bueno Aquí ya aspira todo chicos Ahorita le doy una trapeadita Con un fabuloso Ya para que huela rico Miren la morenita Ahí está No más Que se anden miando Acá arriba Me las voy a chingar Este Y bueno Me traje las mesitas Esas que les digo Las puse ahí Y ya más o menos Como que se ve un poquito Más cozy Más Más bonito Un poquito Pero también falta Aquí Vean esto Me falta poner algo aquí Para otra vez Pues evitar todo este cablerío En el piso Pero pues no hemos encontrado nada Y luego como tenemos el escritorio Ya no busqué Esa alfombra No sé si quitarla Si ponerla La verdad que no sé Le voy a decir a Rubén Que me la guarde en el garage Me va a regañar Va a decir que yo no me guardo Y guardo cosas Pero pues Voy a ver A ver qué chicos Voy a ver Bueno Ahí vamos Chicos Terminé quitando La El gate este Lo quité Porque Cuando salimos Termino poniendo Luluya princess En la lavandería Chicos Porque Una Porque pues bueno La lavandería No es muy pequeña O sea No es muy pequeña Para ellas Realmente si tienen espacio No es como que estén En una jaula Pues o sea Hay espacio en la lavandería Y dos Porque cuando las dejaba aquí chicos Era un O sea Semeaban por todos lados Y en la lavandería chicos Curiosamente Ahí no les da por hacerse pipí Y no sé por qué No sé por qué Es por eso que ahí Las pongo a dormir en la noche Porque ahí no se hacen pipí Curiosísimo No sé por qué Pero aquí sí Si tuviéramos ya algo ahí chicos Para acomodar eso Creo que ya Este lugar Se vería mejor Esa silla de masajes No me gusta mucho ahí Pero no sé Dónde más ponerla Y obviamente Pues la jaulita del guinea pig Ni se diga Pero pues hay poco a poco Ve chicos Miren De aquí para allá Ya no se ve tan mal Tengo que continuar Con toda esa parte de ahí A excepción del guinea pig Que definitivamente No hay otro lugar Donde ponerlo Y pues aquí Siento que se ve mejor Limpio O sea la pasada Sin que Si viene la visita a veces Y yo creo que Si le voltean para allá No ven el guinea pig Pero aquí Bueno Ya limpia todo lo que estaba aquí Esa pistolita La dejé ahí Porque es de una De un hijo De una amiga mía Y para que no se me olvide Entregársela La tengo ahí Y bueno Ya abre Que termine de limpiar Lo suyo Aquí ya tengo mi Mi cera Que puse Ya ven que se me había fundido Un foco Rubén me compró En el home depot El foquito Y este Y pues ahí está Le puse el olor Creo que de ¿Cuál le puse? No me acuerdo Luna Creo que le puse Ay mi niño Con tu jangla Y bueno Ya chicos Ahorita ya Terminé por hoy De andar de chacha Ya Ay la casa quedó Limpia chicos Limpia Pásate mamacita Tienes permiso Ay chicos Este Voy a guardar mi Bloqueador solar Como les digo Ya más o menos Vean los tiraderos De la Ori Ay chicos No se acaban los tiraderos Bueno ya por lo menos Avancé en el closet En la mañana Les enseñé Mañana tal vez Me pondré la barra Ropa entre mañana Y pasado Y este Dejen les llevo Dejen les llevo Esto a la Ori Chicos Esto es de ella Y bueno Como les digo Entre hoy y mañana Me pongo a lavar ropa Y voy avanzando Porque también Tengo que trabajar Chicos Bueno Aunque hoy también Trabajé No crean que no Trabajé Si trabajé Si trabajé Pero pues ya saben Como es la cosa Ay Ay chamaca Tú y tu pinche Patumpla Tu chancla Ya es de ella Chicos La otra ya la Despadazó Pero esta Hasta eso No la ha despadazado Y la anda Para todos lados Le digo Tu chancla Y va por ella Tu chancla Y va por ella Ay niña De veras Oigan Ya nos estamos Alistando Chicos Ya me alisté Yo para dormir Ya Ya estoy bien Cansada Chicos Cansadísima Son las 10.48 De la noche Acabo de terminarme De cenar Una Una ensalada De De pollo De De Del restaurante Habit Le puse extra pollo Pero Ay si chicos Porque tenía hambre Y me dijo Robert Ay dice Te compro Cancel Le dije Ay no chingues Ruben Le dije No Le dije No 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 Durante la semana Trato de no Chicos De verdad Lo menos que pueda No al 100% Pero Lo menos que pueda Porque pues No Tampoco Ay mamá Ay mamá Vean estas Ay no No tienen vergüenza Penny Hace para allá Hija Vente para acá Hace para acá Mira Con tu chancla Acá Ay ¿Qué? Un secretito Nada Luego les cuento Luego les contamos No 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 A mí Yo tengo que hablar Mejor cálmate Es que el papá El papá le dijo Que le iba a comprar Una cosa Pero no estamos seguros Yo ni he hablado Con él de eso Así que Ahorita ni Ni que se huele Porque no sé Puede que sí Puede que no Ya les estaré contando Oye Acabo de decir Que no la habías desmadrado No desmadres Tu chancla Te la voy a quitar Entonces ¿Oíste? Justo acabo de decirle Chicos Que no la ha desmadrado En no sé cuántos días Y miren Ay no Dámela No No Así no Juega bonito Cuídala Chicos Me despido de ustedes Les mando un besote Suscríbanse al canal Recuerden dejar Sus deditos Arriba Compartir Pasan a ver Los videos anteriores Si les gusta el chisme Diviértanse Disfrútenlos Con un cafecito Mientras desayunan Mientras cenan Mientras viajan Mientras Lo que sea Les mando un besote Que Dios los bendiga Ay me dio como son las piernas Y nos vemos En un próximo Vlog Mua Chao